Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos, muy buenas. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre Lightroom porque hace mucho que no hago videos de Lightroom y en realidad hay cositas nuevas que me gustaría mostraros. Así que he decidido empezar un poquito a mostraros cosas un peli más avanzadas de Lightroom. Bueno, aunque este video no tiene por qué ser avanzado. Pero de lo que os quería hablar hoy es de la diferencia entre catálogo y colecciones. Muchos usuarios confunden estas dos palabras y piensan que es exactamente lo mismo cuando en realidad el catálogo es simplemente un archivo que guarda los datos de todas las fotos, mientras que la colección es una parte del catálogo, es como una carpeta dentro del catálogo y podemos crear varias. Os voy a dar un ejemplo muy rápido, muy cortito de cómo podemos utilizarlo y cómo nos puede ayudar. Por ejemplo, vos sabéis que yo me dedico a la fotografía de bodas, entonces os voy a mostrar en la fotografía de bodas cómo podríamos organizar una boda por colecciones y de esta forma pues tenerla más organizada para que podamos sacar, o sea, trabajar con las fotos de forma separada o por cualquier motivo que nos guste hacerlo. Bien, pues estamos en Lightroom. Os recomiendo ver este video en pantalla completa y en Full HD o HD o la máxima resolución que os permite el reproductor de YouTube. Eso lo podéis cambiar desde la rueda que está abajo a la derecha en el reproductor y de esta manera vais a poder ver mejor lo que estamos haciendo. Bien, estamos en el módulo de biblioteca. Aunque estas fotos están ya todas editadas, nos da exactamente lo mismo porque lo único que quiero mostraros es cómo utilizar las colecciones. Aquí a la izquierda podéis ver que hay un módulo llamado colecciones y dentro tenemos colecciones inteligentes. Esto es lo que crea Lightroom, pero no tenemos por qué usarlo. Lo que sí podemos usar en una sesión de fotos o por ejemplo en una boda, como es mi caso, es las colecciones para ordenar las diferentes partes de la boda. Por ejemplo, tenemos la parte de detalles y preparativos, tenemos la parte de la sesión de novios, tenemos la parte de la ceremonia, las fotos de grupos, o sea las fotos de amigos y familiares, luego el banquete y acabamos con el baile. ¿Por qué separo los momentos de esta forma? Pues porque dentro del banquete por ejemplo puedo añadir la tarta, puedo añadir los regalos, pero no quiero porque en lo que quiero separar estas fotografías, en mi caso, es fotos que necesitan un tratamiento diferente. Por ejemplo, las fotos de los detalles necesitan un tratamiento diferente de las fotos de pareja y las fotos de pareja necesitan un tratamiento diferente de las fotos del banquete. ¿Por qué? Pues porque durante el banquete la luz es diferente, el equilibrio de blancos es diferente, la hizo que esté usando es diferente, por lo cual el ruido producido es diferente, por lo cual yo quiero separar las fotos en manera de tomarlas y manera de editarlas. Bien, vamos a ver cómo se hace. Pues si vamos aquí a la izquierda vemos colecciones y tenemos colecciones inteligentes. Lo que vamos a hacer es darle al botón más y crear colección. Simplemente le vamos a llamar detalles y preparativos. Incluir fotografías seleccionadas, crear nuevas copias virtuales, no establecer como colección de destino, no. Simplemente incluir fotografías seleccionadas. Un momenting porque no sé si tengo algunas fotografías seleccionadas seleccionadas. Editar, no seleccionar ninguno. Muy bien. Vale. En colecciones, añadimos nuevo, crear colección, le ponemos el nombre y crear. Vale. Ahora mismo nos aparece un mensaje que nos dice no hay fotografías seleccionadas en la selección de colección, pero tenemos la colección detalles y preparativos. La selección, colecciones inteligentes, la vamos a dejar en el momento, pero luego la podemos borrar. Vamos a añadir una nueva. Detalles y preparativos, luego sesión de pareja, crear, después seguimos con ceremonia, después vamos a ver fotos de grupos, seguimos, luego está el banquete y acabamos con el baile. La diferencia entre el banquete y el baile, ¿por qué son diferentes si lo estamos haciendo en el mismo sitio, en el mismo restaurante? Pues porque durante el baile, como la gente se mueve, tengo que utilizar flash y durante el banquete no uso flash, por lo cual la edición es diferente. Sesión de pareja, banquete. Vale, sí. Banquete ya lo había creado. Entonces vamos al baile. Muy bien. Claro, como podéis ver, pues Lightroom ordena estas colecciones de forma, o sea, por orden alfabético. Esto puede ser útil a veces si lo que tenemos en este catálogo son todas nuestras fotos, podemos separarlas por diferentes eventos y luego ordenarles por orden alfabético, pero tal vez en este caso no nos compensa. ¿Por qué? Pues porque primero no empezamos con el baile, seguimos con el banquete y después la ceremonia, sino que el orden es diferente. ¿Cómo podemos hacer que el orden sea el correcto? Pues añadiendole un numerito antes del nombre. O sea que detalles y preparativos es lo primero. Vamos a darle el botón derecho y cambiar nombre. Entonces le vamos a poner un 01 espacio. ¿Y veis cómo va arriba? Bien. ¿Cuál es la siguiente parte? Pues sesión de pareja. Hacemos exactamente lo mismo. Cambiar nombre y añadimos un 02 espacio. Entro. Después sigue la ceremonia. Exactamente lo mismo. 03. Fotos de grupo. Aunque en realidad en este caso no me cause ningún problema que las fotos no estén ordenadas porque yo las puedo editar como me dé la gana empezando por donde me dé la gana. Pero siempre es mejor tenerlas ordenadas. 05. Ups. Es bueno seguir el mismo tipo de nombres siempre en todo y la misma estructura. Esto nos puede ayudar a ahorrar muchísimo tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a colecciones inteligentes y aquí nos aparecen todas las fotografías por orden cronológico. Y las colecciones que hemos creado también están ordenadas por orden cronológico. ¿Qué significa esto? Pues que simplemente podemos pinchar en la primera foto. Todas estas fotos son de los preparativos y acaban aquí. Mantengo pulsada la tecla Shift o mayúscula y hago clic en la última foto de los preparativos y detalles. Luego arrastro todas esas fotografías en detalles y preparativos y las suelto y ya tenemos aquí 66 fotos. Estas fotos siguen estando aquí. Pero esto me da igual. Tal vez puedo meter esta también aquí. Bien. Ahora vamos a seleccionar la siguiente parte que es la sesión de los novios. Que acaba prácticamente aquí. ¿Ves lo rápido que lo podemos hacer? Y lo fácil que puede ser trabajar con muchas fotos. En el futuro os quiero enseñar aún más cosas. Pero cada cosa con su tiempo. Bien. Aquí empiezan las fotos de grupo. Bien. Esta es la última foto de la ceremonia. Pim pam. Ceremonia. Luego fotos de grupo. Empiezan por aquí. Y acaban por aquí. Bien. Lo que pasa es que durante el banquete habíamos hecho algunas fotos de grupo. Pero ahora las vamos a separar. Seleccionamos la primera foto del banquete y vamos hasta las fotos del baile. Tienen que estar por aquí. Muy bien. Las primeras fotos del baile son... Es esta. Vale. Pues selecciono todo y vuelvo buscando las fotos del grupo que hemos hecho durante el... ¿Cómo se llama? Banquete. Eso es. Voy buscando, voy buscando, voy buscando, voy buscando. Por aquí tienen que estar. Oh, me las he saltado. Sí, me las he saltado. Vale. Aquí están. Entonces mantengo pulsada la tecla control o si usas Mac. Es la tecla Command. Y voy pinchando en todas las fotos que no quiero añadir en esta colección porque son de grupo y no son de banquete exactamente. ¿Por qué hago esto? Aunque la luz aquí es la misma, lo hago porque en el álbum estas fotos van a ir en el apartado donde están las fotos del grupo. Entonces tienen que coincidir en cuanto a colores y... Banquete. En cuanto a colores y edición en general tienen que coincidir con las otras. Ante con la tecla Shift. Selecciono estas. Las llevo a fotos de grupos. Aquí me he equivocado y he puesto baile antes del banquete. Y claro, me he quedado un poco como asustado, ¿no? ¿Qué pasa? Bien. Esto es fácil arreglarlo. Simplemente cambiamos el título. Los fallos del directo. Cambiar nombre. Y esto lo cambiamos a 0, 5. Ya está. Bueno, nos falta solo el baile. El álbum de fotos en el baile. Y vamos abajo de todo porque sé que la bola acaba con el baile. Y voy para arriba para encontrar las primeras fotos del baile. Empieza aquí. Bien. Así hago. Y ya está. ¿Qué pasa ahora? Pues lo que pasa es que tengo todas las fotos ordenadas. Yo puedo, por ejemplo, editar aquí la primera o aplicarle un preset que a mí me gusta, por ejemplo. Y después aplicarlo a todas estas fotografías. Lo que me permite luego pasar simplemente por cada una de las fotos y hacer unos ajustes mínimos. Sin embargo, si voy a la sesión de pareja, esto ya es fuera de casa. Lo primero está en la casa de la novia. La sesión de pareja está fuera y puedo hacer otros ajustes. Luego la ceremonia está también fuera, pero ya es más tarde. Entonces me conviene hacer otros ajustes. Entonces, las fotos del grupo están también en otro momento. Necesitan otros ajustes porque aquí lo que necesitamos ver es una cosa y ver más una cosa y ver menos otra cosa. Por ejemplo, necesitamos un poquito más de nicidez porque estas fotos normalmente en el álbum las pongo más pequeñitas. Y al mismo tiempo no nos importa que haya un poquito de ruido porque al ser pequeñas no se va a notar. Y luego tenemos el banquete donde, como podéis ver, todo es luz del mismo tipo. Aquí podéis ver unas diferencias, pero se cambian porque son las previsualizaciones que se van creando. Por eso mismo van tardando en arreglarse las fotos. O sea, prácticamente estáis viendo cómo han modificado las fotos. Bien, pues eso es todo lo que os quería mostrar, chicos. Espero que con este consejo vais a poder organizaros mejor y de alguna manera mejorar vuestro flujo de trabajo en Lightroom. Y esto es, os explico cómo hacerlo con fotos de bodas. Pero lo podéis hacer con cualquier tipo de fotos y no hace falta utilizar la misma estructura de control de las fotos. Sino que podéis crear estas colecciones para diferentes fotos de diferentes días, por ejemplo. Y meterlas todas, todas las fotografías en el mismo catálogo. De acuerdo, pues esto es lo que os quería mostrar hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao. Si estás suscrito al canal y te gustaría recibir los videos vía correo electrónico, lo que tienes que hacer es ir a administrar suscripciones, encontrar el canal Julián Marinov. Digamos que quiero recibir de Alex Hernández, por poner un ejemplo. Tú tienes que buscar Julián Marinov y activar la taquilla esta que dice quiero recibir avisos por correo electrónico de los nuevos videos. De esta manera no te vas a perder ningún video nuevo y vas a estar siempre conectado. No.